¡Suscríbete al canal! 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 En vez de la gente informarse Estaba preguntando Yo directamente a esa gente no lo invitaría Porque si realmente no has querido informarte Es porque no quieres Pero bueno, de igual Al final dije, bueno, pues allá te Te dejo a ti organizar todo Tú eres el organizador de este evento Tú quieres hacerlo así Pues así te dejo a ti Ya visteis, algunos saliéndose del camino Y no se puso remedio Y algunos que se me han quejado por eso En privado me dijeron que eso no debería de haber sido así Que no lo verían justo Porque era mucho dinero en juego Para el ganador Era mil y pico de oros Bueno, lo tenéis ahí En una imagen que os voy a poner Cuánto oro era en premios Y claro, pues mucha gente Quería ese dinero O es que es mucho dinero Y las mierdas fallas De las noticias Que intervenían los bichos Es que Ayate y yo Como pudimos Íbamos matando a todo Lo que Me entorpecé A la carrera Porque madre mía Así que hubo Madre mía Pobida Pues bueno Quitando eso De que no se hizo nada Con los tramposos Muchos me dijeron Por privado Vale Que ha habido Muy mala organización en ello Yo ya dije Que yo ya no me iba a hacer cargo De ese evento Que él se lo dejaba Todos en manos de Ayate Sí Fue muy divertido Pero es eso Para estas cosas Hay que empezar a tener Un poco de organización ¿No ves? Ahí hay un Tauré Que se está desviando Y eso no vale No es tramposo Es que hay mucha gente Que es eso Que me susurró Y que eso no No le gustó Y debería de De haberse controlado Pero bueno Vamos a lo que fue Lo más importante En la carrera Ahí ya se ha pasado Campamento Taurajo Y vamos al camino Al cruce La verdad es que Yo pensé que iban a ir Todos a un montón Pero no, no Se hizo una buena diferencia De carreras Pero vamos El que iba normalmente Primero No hizo trampa Que yo sepa Que lo vi Vale Menos mal Pero el segundo Tercero Cuarto Ahí ya no sé Ya no sé Cómo iba La cosa Ahí podéis ver Que esto Está primero Se mantuvo Bastante primero Luego hubo un adelanto Pero parece que no Que fue ahí Bien, bien, bien Ganando la primera posición Kogoyo estaba en segunda posición Y Yakuza en tercera posición Y menos mal que quité Lo de mirar el chat Porque es que algunas veces Lo ponía para mirar Como veréis en las imágenes Bueno Como veréis en el vídeo Mejor dicho Y era un spam Y también lo escucháis El sonido de todo el rato Mu, mu, mu Era un ganado enorme La verdad es que no pensaba Que iba a participar Tanta gente Porque en el último evento Participó muy poca gente La verdad Pero me alegra mucho Que la gente Se empiece a animar Así que Ahora voy a hacer un cambio Vale De cómo voy a avisar Los eventos Y es en Info de hermandad Vale Vosotros apretáis O Vale Lo haré en un vídeo Todo explicativo Porque voy a crear Una gestión De rangos De Para Voy a subir A algunos oficiales Para que me ayuden Y demás Y Al final no va a ser Solo de suscriptores La hermandad ¿Por qué? Porque es que al final Hasta los que dicen Que son suscriptores No ponen atención A las cosas O No habláis entre vosotros Y al final Les son Ya tasca La hermandad Yo intento Llevarla lo mejor posible Pero si vosotros No ponéis De vuestra parte Es imposible Así que vamos A intentar Hacerla chula ¿Vale? Este fin de semana Vamos a hacer Rides Así que Vamos allá A ver Cómo podemos conseguir Hacer algo chulo Así que venga Sigamos a ir La carrera La carrera taurina En serio Fue súper graciosa Y ahí Y ahí Allí a tele Y dije No uses mamut Porque vi a un tauren Montarse En él No sé quién fue Porque no me fijé Y o no uses Montura de doble De doble personaje O sea De doble personaje De doble cupo O bueno De estas monturas Que se puede subir Otra persona Porque es que Estaba viendo Demasiadas trampas Demasiadas En serio Intentando hacer trampas Y ahí estaba el cruce Estamos llegando al cruce Ahí vamos a ver El final De la carrera Casi Ya estamos a mitad De camino del cruce Ya se ve Ya se ve ahí A lo lejos A lo lejos Así que venga Toritos A correr Y ahí están Los velociraptores De Jurassic Park Bueno no De Jurassic Park no Pero bueno Parecidos Incordiando La verdad Creo que no murió Ninguno Ningún Ternerito Por ahí Y ahí están Los pobres Últimos Madre mía Divino Que quedó El primero No De los primeros Quedó segundo En el concurso De disfraces Y ahora estaba quedando Último el pobre Madre mía Pobrecillo Y ahí Stulmo Está aguantando La primera posición Muy bien Muy bien Venga Taurens Que no os queda Nada Venga Un poquito Más Correr 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 Ahí está La línea De llegada Ahí está Supuestamente La línea De llegada Era esa Hasta Ayate Se puso ahí En medio Dije Me cago en la madre Apártate un poquito Para grabarlo bien Así que dije Bueno me pongo yo aquí Y se graba mejor Y ahí está La línea Final Del concurso A ver vamos a hacer Fotofinish Ahora para saber Quienes han ganado Quienes han ganado Y vamos a verlo Vamos allá Y ahí estamos En cámara lenta En el fotofinish Y ahí se ve Como Stumor Gana El primer puesto Akus El segundo puesto Y Kogoyo El tercer puesto Y muchas felicidades A los demás Tauren Porque se ganaron La diversión De poder Ganar Ahí veis Todos los nombres De cada uno Hasta los tres últimos Que iban un poquito Más lentos Los pobres Pero aún así Hay que apoyarles mucho Porque Aunque iban finales Nunca Perdieron la esperanza Y lucharon Por llegar A la meta Bien por ellos Y bueno Y bueno pues hasta aquí Fue el evento De la carrera Taurenina La verdad es que Fijaos en esto Fijaos en esto Porque la gente Se seguía O sea Seguía corriendo Como loca Y yo ¿Eh? ¿Dónde va? Madre mía Estaban Los Tauren Locos Iban solos La verdad es que Muchísimas gracias Por haber participado Y a vosotros Por ver el vídeo Y que Espero que os haya gustado Si tenéis Cualquiera Cualquiera puede darme Ideas para crear eventos O ser el organizador De un evento Cualquiera puede hacerlo No tiene por qué ser yo La hermandad somos todos Y no solo yo ¿Vale? Eso Tenerlo en mente Eso es lo primero de todo Cualquier opinión Cualquier sugerencia Yo es que Le agradezco Enormemente Así que espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Aguu!